y en esta ocasión pues nos propusimos a trabajar con los players de mayo music ya tenemos aproximadamente ocho o diez días trabajando en el disco es el quinto disco así ya grabado profesionalmente de estudio viene muy variado este viene muy completo por lo regular pero las canciones que caracteriza novillero de la sierra son las rancheritas a la gente para tomar la quincita para tapar el bote mi maestra por siempre siempre no serás papá ese es mi viejo afirmativo vienen tres temas en esta producción vienen tres temas de mi autoría así como hemos venido grabando ya en las producciones anteriores también hubo una o dos temas también de inspiración ahí vamos poco a poquito nos vamos soltando hasta el rato la vamos a seguir las pasas espinos a paz jajaja 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 jajaja